Muy buenas, amigos y amigas, estamos en Elden Ring, Eldengorrin, lo llamaría yo, no hombre, no Elden Ring, Elden Ring, y nada pues, vamos a entrar ahí dentro, tenemos un enemigo que derrotar, bueno en el video anterior ocurrieron bastantes cosas, una de ellas, pues tuve problemas con la misión de Selubi, que al final no la pude completar, porque maté, o sea, porque le di la poción a Gideon, se ve que si le das la poción a Gideon se acaba la misión, y bueno, también comenté el tema de las marionetas que tiene Selubis en su, bueno tiene un secreto donde están esas marionetas, y estaba viendo el video de cuando me dio el berrinche, yo creo que es normal, porque tengo, mirad, 92, casi 93 horas de juego, vale, fallé la misión con 91 horas de juego, entonces claro, son 90, estamos hablando de 91 horas de juego, no estamos hablando de 10 horas de juego, de 5 horas de juego, entonces, entonces me calenté, y estaba viendo el video, y de repente pensé, claro, que estaba viendo el video, pues ya estaba en frío, y pensé, claro, es que lo de haber descubierto el tema de las marionetas, vale, el caso es que el tío, Selubis, esto no mira ninguna guía ni nada, vale, o sea, lo que voy a decir es mi opinión, vale, de lo que saco en claro, vale, cuando Selubis nos da la poción, para dársela a la hija de Gideon, vale, parece que sí que empiezo a entender que a lo mejor sí que es fundamental que pillemos o encontremos ese secreto de Gideon, vale, porque casualmente todas las marionetas que tiene realmente son siempre de alguien que existe, o sea, no son marionetas que, yo diría que ha hecho marionetas con gente humana, entonces yo creo que el objetivo de Gideon es convertir en una marioneta a su hija, vale, es la impresión que me da, que a lo mejor no es así, vale, pero, bueno, a su hija, a la hija de Gideon, ¿por qué? no tengo ni idea, quizás a lo mejor para él sean trofeos, y por eso lo hace, porque en su habitación, por ejemplo, tenía tres, creo que tenía tres marionetas, vale, y cada marioneta era como un rango superior, y una de las marionetas era un augurio, o un cazador de augurios, o algo así, vale, que ya es un tier, vale, esos cazadores de augurios son bastante duros, y tenía uno de esos, vale, entonces yo creo que era como un trofeo, coger la hija de un, o sea, coger a la hija de un, yo es que no sé si Gideon es un semidios, o es, pero es alguien poderoso y alguien bastante importante, vale, o es un sin luz, pero bastante poderoso, vale, entonces, el poder coger a su hija como trofeo y convertir en una marioneta, pues para él sería un super trofeo, ¿no?, que es lo que yo creo que él quería, además que quizás a lo mejor hayan más asuntos oscuros que más vale que no recabemos sobre ellos, por lo tanto, Selubis, pues tiene lo que se merece, una muerte deshonrosa, que si no lo hubiera matado Gideon, lo hubiera matado yo, hemos perdido la quest, no pasa nada, vale, porque al final, pues, no pasa nada, pero bueno, tenemos y podemos seguir la quest de su hija, así que la seguiremos hacia, haremos su misión, y bueno, pues, después de eso, derrotamos al gigante, la verdad es que me sorprendió bastante, lo derrotamos a la segunda, no me resultó muy difícil, cuando yo recuerdo la primera vez que jugué aquí a Elden Ring, ese personaje me fue horrible, yo vine con las armas, creo que a más 24, y no pude con él, me costó un montonazo de tries, y ayer llegué y me lo calcé a la segunda, no sé cómo, pero es la segunda vez que me enfrento a ese personaje, bueno, la tercera, la tercera, vale, es la tercera, la segunda fue en NG1, y hoy en la Dark Run, bueno, ayer en la Dark Run, pues, que estuviéramos en la Dark Run, pues, lo derrotamos, muy bien, bueno, pues, aquí nos encontramos, vale, después de estos cuatro minutos, contando, resumiendo las tres horas de ayer, en estos cuatro minutos, vale, nos plantamos aquí, vale, porque después de derrotar al gigante, vale, después de derrotar al gigante, y tener la forja de los gigantes activa, y no solo la forja de los gigantes activa, Farun Azula, ya la tenemos también activa, que no, ahora mismo, pues, no sé dónde, aquí en el mapa, pues, no sabría localizar, aquí está, vale, Farun Azula se encuentra aquí, después de activar todo esto, dije, bueno, vamos a venir aquí, bueno, también tuvimos, también tuvimos un tema, eh, aquí nos enfrentamos a la bestia, y nos enfrentamos también a la gárgola, vale, porque aprendimos también varias cosas de bestiales, varios hechizos bestiales, o encantamientos bestiales, vale, y aquí, bueno, pues, yo ya veo que se encuentra esto, vale, entonces, como ya sé de qué va el tema, me voy a preparar mi hoja de mofuego, y me voy a preparar ya el vial, vale, porque aquí se encuentra uno de los enemigos más duros, que yo, de momento, no soy capaz de matarlo, si no es con una build de, con estoques a hemorragias y a reventarlo, a hacerle todo el daño posible, vale, entonces, pues, nada, y este tío es mog, el augurio es durísimo, o sea, yo no soy capaz de, no soy capaz de matarlo, la primera, la primera en la, en la, en mis partes, así que, bueno, pues, haré lo que pueda, vale, porque este enemigo es muy duro, aquí hay muchos tries, si no me lo consigo matar, ya veremos lo que hacemos, le esquivo lo difícil y lo fácil no, vale, creo que voy a esquivarlo un segundo más tarde, como tiene ataques, como sus ataques son lentos, valga la redundancia, me cuesta esquivárselos, porque como tiene ataques lentos, yo soy de, a mí me tienen que hacer ataques rápidos, para que me sea más fácil esquivar, vale, ese ataque creo que, oh, hemos visto un punto muerto, eh, en el lane el que no tiene el arma, what?, pero bueno, pero eso como me ha dado, si ya estaba ya en el lado, jajajajaja, pero si estaba en el lado, mirad aquí, que eso, como puede ser posible, oh, vale, creo que ya sé cuándo esquivarle ese ataque, voy a esperarme un poco también, este, este enemigo, es de ataques, de ataques lentos, esto puede ser un combate divertido, bum, Vale, , eso es un poco más, No sé si a este tío Se le puede hacer hemorragia Vale, lo he hecho a postas Porque no le hago hemorragia Como no le hago hemorragia Voy a ir a estunearlo No ha ido mal el combate Para no hacerle hemorragia Si yo intentara ir a por hemorragias El combate no ha ido mal Bueno, podemos probar Como este tío no hace daño Podemos probar con este Pero como no hacemos hemorragia Creo que esto no va a saltar tampoco mucho Vamos a hacer un pequeño cambio Porque como al final Voy a acabar con una build de fuerza Los ataques rápidos Sí que los vamos a utilizar Este se supone que me restaura salud Con los golpes sucesivos Vamos a ver si es verdad Y vamos a hacer el dracorrayo De bike Y bueno, lo bueno de este combate Es que no pasa nada Podemos estar aquí Tenía pocas runas, ¿verdad? Así que tampoco Vale, hacemos esto Para ganar un poco más de supervivencia Vale, esto Y entramos A ver si puedo cogerla A ver si puedo cogerla Vale, tengo pocas runas Vale, me ha dado Vale, creo que le puedo esquivar el ataque ese Vale, es chungo Vale, aquí Eso es que su ataque es lento Vale, me voy a quedar Ciego ¿Te vas? ¿Ya te vas? Vale, aquí Vale, bien Ha sido legal Ha sido legal Porque podía haber cambiado el ataque Y no lo ha cambiado Sí, sí, sí Estoy intentando a ver si lo A ver si lo stuneo Vale Buah, qué buena Bueno, aquí Me ha podido el ansia Oye, pero a lo tonto A lo tonto Los tuneas Pero es que cuando le pegas Te quedas bajo Toma Toma Va, chaval Pero me está resultando muy cómodo El combate este Solo haciendo esto, tío Va, chaval Pero qué paliza, tío Pero si le he tonteado Y este yo no lo podía matar Vale, nos ha dado las garras de mofuego Las garritas de gafitas Vamos aquí Bueno, pues nada mal el combate Yo pensaba que íbamos a estar aquí una tarde Pero nada mal, eh Muy contento con el resultado Bueno, el juego me debía una Vale Pero bueno, el juego no tiene nada que ver El juego ha sido igual de difícil Favor del árbol aureo Más uno A ver Esto tengo que Luego cuando vea el vídeo Veré si esto ha funcionado o no Vale Y... ¿Qué más hacer? Como la hemorragia no la ha entrado Pues me he quitado Me he quitado los amuletos Madre mía La resistencia, eh Mirad la resistencia De 153 a 154 Bueno, madre mía, eh Que... Vamos Por favor Enemigos Empezar a temblar de miedo Dos puntitos más en resistencia Me siento muy OP No me lo voy a poner Creo que... Creo que es muy OP ¿No? Me seguiré poniendo este Que no es tan OP O sea, dos puntitos de resistencia Y siete puntitos más de vida Y siete puntitos más de vida Madre mía, eh Qué exageración, eh O sea, mira Aumenta ligeramente Y este aumenta los peses También un poquito Tendrían que poner la descripción Aumenta los peses Resistencia y la carga del equipo Máximos Un poquito Un poquito, eh Madre mía Uy, menuda madre Esto ya no da dado Me he quedado no da dado Vale, pues... Lo único bueno que tiene este Es que quizás a lo mejor Nos da un poquito De carga máxima Y a lo mejor los dos Que tampoco son dos kilos No llegan No llegan ni a dos kilos Kilo y medio ¿Sabes? O sea Madre mía Miyazaki No te preocupes, eh No te preocupes No sé, no sé Pero yo creo que Al ser más uno Pues hombre Debería de dar un poquito más de ¿No? Yo creo que debería dar Un poquito más de vida, ¿no? No sé Mil quinientos O mil seiscientos No sé Cien puntos más de vida, ¿no? Mil quinientos noventa y tres Estaría guay, ¿no? Cien puntos más de vida Y diez puntos más de resistencia Sería a lo mejor Más interesante Y en cuanto a peso Dos kilos más O tres kilos O cuatro kilos más, tío ¿No? O debería de dar Cincuenta mil puntos de vida Gafas Ochocientos Dos mil de De resistencia Y ya que estamos ¿Por qué no nos da también Puntos de conjuro? Gafas Que nos dé cien puntos más de conjuro El peso, pues, de De noventa y seis Que nos ponga Ciento veinte kilos, ¿no? Y ya que estamos A un veinte por ciento más de daño No, gafas Estaría guay Un veinte por ciento más de daño O te parece poco No, un veinte por ciento de daño Estaría bien Yo le metería un cincuenta por ciento de daño Y ya que estamos gafas ¿Por qué no le ponemos tan bien Que no se incremente La absorción de daño A un noventa y nueve por ciento? A lo mejor eso también es más de tu estilo Gafas Vale, pues Nada, a ver Yo lo veo insignificante De uno a otro Pero bueno Es una pequeña ventaja A tener uno y otro, ¿vale? Así que, pues, bueno Pues Es que ni me voy a poner Ni uno ni el otro Es que no me voy a poner Ni uno ni el otro Me voy a poner Vale, ¿este qué hace? Esquiva Vale, pero recibimos más daño No sé qué Vale, lo que tengo puesto ahora mismo Es el de los ataques rápidos Vale, y este sí que es cierto Que me lo voy a quitar Y me podría poner este A lo mejor De defensa No me quiero poner ninguno No, me voy a poner el de morragia Porque al fin y al cabo Es lo que O sea, es la vil La vil es de morragia realmente No Esto me lo quito también Iba a hacer un cambio en la vil Estaba pensando en jugar Con Con la labarda De caballero negro O sea, digo Con la labarda dorada Incluso con el garrotazo Yo creo que el garrotazo A este tío lo desmonta Porque Ya habéis visto O sea, el garrotazo No tienes ni que hacer ataques flojos Simplemente ataques fuertes El garrotazo Le habría hecho daño A este tío Bueno, vamos a ver Vamos a ver el milagro Vale Aquí en memorización Al final Ostras Este no lo he probado Al final este no lo he probado No ha habido ningún enemigo Que me hiciera el daño La verdad No ha habido ningún enemigo Que me hiciera el daño Siempre Siempre se me olvida Este Crea laceraciones De De mofuego Que explotan Y este Enjambre de moscas Vale Sería esto, ¿no? Puede Puede resultar Muy interesante Este Este Yo creo que Estas garras de mofuego Yo las combinaría Con un arma Con un arma Con un arma A una mano Por ejemplo Katana O algún arma ¿Por qué? Oh Bueno, a ver Lo he dicho sorprendido Pero sí Yo sabía que aquí había algo Lo que no recordaba Era esto así Vale Entonces, bueno Vamos a seguir Pues me ha gustado mucho El combate Luego nos tendríamos que enfrentar Al otro Moog Que el otro es más El otro es más duro Por luego la segunda fase Y yo este moog Es la primera vez Que O sea Yo en su día Estuve atascado con este enemigo Y no le quitaba más De la mitad de la vida O sea No le quitaba más De la mitad de la vida Me destrozaba Y tenéis el gameplay O sea El gameplay está Si queréis ver Cómo me reventaba este tío Mi primera vez que jugué aquí Lo podéis ver Luego vi la build de Cerbero Que Que él se hizo Una con Con dos estoques Y De hemorragia Y a este tío Se le O sea Sí que se le puede causar hemorragia ¿Vale? Pero cuesta mucho de hacérsela Entonces Con esos estoques El sepuku y tal Este tío Cae como Cae como Cae como un chincho O sea Cae Muy rápido De hecho No sé si lo maté En 5 segundos O 10 segundos Pero claro Hacerle el combate Del principio a fin Como hemos hecho ahora Ni de coña Y me he quedado sorprendido Como con este arma Haciendo así Es que también Cuando te agachas Como el arma hace así Y te agachas mucho Es que no te da Y además que Como pegas con las dos bolas Entiendo que cada bola Es Te causa El efecto De Te causa un efecto De que te hace perder La Esto O sea Te hace perder La Te rompe Te quita Te quita Poi Supongo O te quita equilibrio Vale Vamos a subir Vamos a subir De nivel Vamos a seleccionar Vamos a coger aquí 6 de estas A ver que ocurre Pues justo Las que me hacían falta Más o menos ¿No? Vale Entonces Venimos aquí Y subimos Subimos el nivel Vale Otro puntito más en fuerza Pues más o menos Y ahora que ya hemos subido El puntito en fuerza Nos vamos Pues muy contento La verdad es que ya os digo El Dendrin es un juegazo Y bueno Hay que echarle horas Hay que echarle horas Para Para comprenderlo Para comprenderlo Vale Es un juego que echarle muchas horas Para comprenderlo Y no amargarse Como me ha pasado a mi En la misión de Seluris Vale Yo quizás a lo mejor Debido haber jugado menos Y haber Observado más Pero bueno No siempre No siempre es fácil Vale Por aquí Me podría dejar caer Ahora que lo Que lo veo Y podría evitar Caerme por aquí ¿No? Porque está al mismo nivel ¿No? Sí, efectivamente Está al mismo nivel ¿No? Aunque bueno Aquí no va a pasar nada Bueno Vale Estos tíos Ya habéis visto Que hacen Causan una locura Que te cagas Ah, pero Un momento Que lo que hay aquí Ah, sí, 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 sí Vale, vale Porque de aquí arriba Podríamos Podríamos caer aquí Vale Voy a estarjetear Por si acaso Me aparece un ping-ping De estos Está pescando Este El caballero Está pescando Ahí tiene el caballero Vale Y me dan asco amarilla Porque entiendo Que el asco amarilla Es para Para quitar la locura ¿No? Bueno Aquí ¿Cómo puede haber Tanta gente Muerta Loca? No, lo siguiente ¿No? ¡Hombre! ¿Eso qué será? Gafas Amigo Si queremos Coger esto Vale Si queremos Coger esto Tenemos que repetir Todo lo que hemos hecho Y dejar que el enemigo Golpee la zona O sea Golpee Golpee con su ataque En vez de golpearnos A nosotros Enfocarlo Enfocarlo para que Para que ataque Ahí O sea Que nos tendremos Que comer el ataque Nosotros Vale 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 Si vamos a hacerlo Total Me da igual Ah bueno Espérate Si yo tengo esto Vamos a probarlo También Vale Vamos a probar Este ataque Además este ataque No es cargado Así que Siempre lo vamos a poder Hacer rápido En teoría Y bueno Para poder esquivar El ataque Este Que nos hace El enemigo Ah mira Aquí podemos Farmear las acuas Vale Para poder Farmear O sea Para poder esquivarlo No lo he dicho Vale Pero Me he dado cuenta De que cuando De que Cuando sale la llama Creo que ya es un poco tarde Y nos comemos el ataque O sea Ahora os lo muestro Espera un momento Lo tengo que Lo tengo que conducir Abajo ¿No? Al tío Vale Lo tengo que conducir Abajo Para que me lleve Bueno Cuando 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 sale la Cuando Cuando termina El simbolito este Es cuando hay que hacer El salto Cuando haces así Vale Cuando Cuando termina El simbolito Hay que hacer Hay que saltar Entonces se lo esquivas Más o menos bien ¿Vale? Porque luego ya es tarde Pero bueno Tampoco Tampoco me es mucho caso Porque Como he muerto una vez Solamente Pues no me ha dado tiempo A aprender más cosas Pero sí que es verdad Que los ataques Eran muy Muy lentos Los ataques De ese enemigo Son muy lentos Como Como Con un delay Bastante considerable Tenía un delay En los ataques Bastante Bastante considerable Entonces Voy a ver Si consigo Que este tío Venga aquí Para que Para que haga El ataque aquí Y lo rompa Y entonces Yo tendré que Lo ha roto Ahora sí Bueno que el ítem Tampoco es que sea aquí Las risas Vale Pasa que bueno El problema De estos enemigos No es que sean difíciles Es que Se ponen a spamear Un ataque Que nos hace mucho daño Entonces al spamearlo Tanto Ya habéis visto Ya habéis comprobado Que Que dificulta mucho El El poder hacer el combate Bien Entonces tienes que ser Muy agresivo con ellos Para evitar que lo hagan El ataque Pero claro Si no Si no Al final Hay que pasar Por la piedra Claro Vale Vale Al final Tienes que matarlos Porque O sea Tienes que No los puedes matar Porque tienes que esperar A que rompan A que rompan esto Claro Pero bueno Yo ahora vengo aquí A vengarme Ahora vengo aquí Y me vengo de estos tíos Pum pum Venga Al suelo Chaval Tengo que matarlos No me hace falta Pero me da igual Claro Y este lugar Este lugar Ahora mismo Tiene sentido Encontrarnos este lugar Aunque parece que no Y hago muchas tonterías Y me quejo mucho Y tal Me entero Me voy enterando De las cosas Y voy relacionando El tema Os comento De lo que me he dado cuenta ¿Os acordáis cuando Cuando estábamos aquí Vale Y murió Bueno Murió Un poco más abajo Aquí Vale Aquí en las En las ruinas Son las En las ruinas de Zamor Vale Aquí Vale Aquí había un tío Vale Era el El que estaba Era el No me acuerdo Como se llama Pero era el que El que El que Ayudamos cuando nos Empiezan a invadir Y tal Los dedos sangrientos Y nos dice Cuidado con Leonora No sé qué Que es Que te puede matar Si la vez huye Que luego Leonora resulta Que lo mata a él Y nosotros Matamos a Leonora Pues Que luego nos da Su espada Pues ese tío Ese tío Ese tío O sea Ese tío Pues Tiene los huevos Bien grandes O sea Ese tío Ha muerto Realmente Vale Pero Sabriri A ver si lo he pronunciado bien Sabriri es el rey de la locura Y esto lo podemos Lo podemos saber Muy fácilmente No es muy complicado Y esto lo sé Porque como a mí me gustan mucho Los encantamientos de locura Pero No los uso Pero me gustan mucho Los encantamientos de locura Por el icono que tiene Pues Sabriri Vale Encantamiento que se origina A partir de los enloquecedores Tres dedos Lanza un chillido Vale Y entonces Comenzó con Sabriri El hombre más Bilimpediado De toda la historia Entonces Sabriri Que se supone Que no puede morir Por lo que él Ha comentado Ha poseído el cuerpo De De nuestro amigo ¿No? El que nos ayudó En las invasiones Y nosotros luego Le ayudamos en las invasiones También Que al final murió Vale Si no muere Creo que al final Acaba siendo Acaba siendo También poseído Igualmente O sea Que es algo Que no vamos a poder No se puede evitar Bueno Pues Yo diría Que este Este Todos estos son Sabriri A lo mejor No A lo mejor No Entonces Tiene sentido Todo esto Que estamos encontrando Todos estos locos Aquí Que estamos encontrando Tiene Tiene mucho sentido Que luego abajo Este lo de los tres dedos ¿Vale? Porque Porque Sí Y entonces Lo que a mí Ya me cuesta Más de entender Quizás sea El El Pimpín Ese De 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 Pimpín Pimpín Este El Mog Mog Que hacía Mog Defendiendo La entrada De De Sabriri Están Compenetrados Porque Al fin y al cabo El tío No ataca No tiene ataques De locura Tiene más bien Ataques De Tiene otro tipo De ataques Entonces ¿Cómo puede ser Posible? Vale A lo mejor No era aquí Vamos a probar Uff Esto ha sido Cogido Con Con peonzas Ya no con pinzas Con peonzas Entonces Tiene sentido Cuando el tío Claro Tiene sentido Que aquí Si queremos hacer El final de la locura El final De los tres dedos Tenemos que Echar por aquí Tiene mucho sentido Por eso Porque Por aquí Nos vamos a encontrar Al tío este Y bueno Creo que aquí Ya la he Ya he piciado ¿No? Efectivamente Desde aquí Yo ya no puedo No puedo No puedo saltar Puedo intentar saltar Al fondo ¿Vale? Y esperar no morir Es la que La que se me ocurre Vale Puede Puede que hubiera podido llegar Puede Bueno Llegar he llegado Llegar he llegado Pero no me cuenta O sea He llegado Pero no me cuenta Tengo que Tengo que repetir Bueno pues repite Esto Esto me acuerdo Que Esto me acuerdo Que me costó Muchísimo Hacer esto Esto me costó Un montonazo Porque claro Tienes que Tienes que saber La que puedes coger La que no Entonces hay que Hay que Hay que Hay que tener nervios de acero Y ver bien Donde podemos Donde podemos caer Quizás sea esa Donde tengamos que Que caer O O la de aquí Para ello Ostras Pues ahora ya Ahora ya si que Ahora ya si que No Hay que hacerlo saltando Hay que hacerlo saltando Lo que pasa que Hay que coger carrerilla Para saltar bien Yo creo que hay que hacerlo Hay que hacerlo saltando Si Bueno Voy a perder 10.000 runas Que tampoco es que sea mucho Entonces esta Esta es un poco De ensayo y error Aquí yo me acuerdo Que también me Me enfadé mucho En su día Eh No me tiene que haber Enfadado Pero yo voy a dar Mi opinión A mi personalmente Esto Le sobra al juego Mi opinión De porque le sobra Al juego Porque Realmente esto No es No estamos jugando A un plataformero Esto es un poco Un poco De hacer plataformas ¿No? Entonces a lo que A lo que estamos acostumbrados No es hacer esto Entonces claro Te puede pillar Te puede pillar A ver Si no te gusta Lo tomas o lo dejas Está claro Pero bueno No vamos mal encaminados Ahí a lo mejor Le voy a coger Un poco de carrerilla Pero yo lo veo Un poco injusto ¿No? Porque Está todo muy Muy puesto Al milímetro Lo haces perfecto O no lo haces O no bajas Y es un poco Gratuito ¿No? Porque aquí Las muertes Son muy gratuitas Entonces yo creo que Esto de plataformear Al juego Le sobraba Sobre todo En un juego Como el de Enrin Porque en un juego Tan extenso Y tan grande Esto Pues yo creo que Realmente A mí personalmente Afea el juego Porque Te quedas aquí atascado Con todo el mundo Que hay ahí fuera Por descubrir Y es como que Te quedas aquí Atascado Sin saber qué hacer ¿No? Y es que encima Si lo haces mal Pues no No Pues no Es algo que te quiero decir ¿No? Entonces pues me parece Un poco Un poco injusto ¿Sabes? Tienes que estar aquí Haciendo esto Pero bueno Esto me acuerdo Que era una jodienda Porque te ponen este Para que cuando saltes Saltes en este Y no en el de abajo Entonces era un poco Un poco Tocanarices esto Vale Este salto era de más No pasa nada Bueno vamos a perder 1-1-1-0-1 Eso es un número binario Eso es un número binario Que se ha convertido En cero Ahora mismo Si el número 1-1-1-0-1 Se ha convertido En cero Vale Bueno repetimos Me dan un poco igual La verdad Estoy Estoy de chis Estoy de buen rollo La verdad Que después de la tormenta Luego llega la calma Como decía Melendi Así que Pues venga Esto es un poco Pues hacerlo más o menos Igual Vale Pego el salto este Salto aquí Aquí Vaya hombre Me he pasado De rosca Vale Pues mira que te digo Buah Que he caído en el medio Pues ya hemos muerto Y nada Pues esto es Ya sabéis Es una y otra vez 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 Hasta que te salga bien Entonces bueno Pues vas descartando opciones Hasta que llegas al final Por eso No me gusta Y más cuando estás grabando Tío Porque es que esto A ver Esto te pilla solo O sea Esto te pilla sin grabar Y yo cogía ahora Me sacaba una cervecita Y me ponía a hacer estos saltos ¿Sabes? Pues claro Como estoy grabando Pues tengo aquí Mi botellita de agua Que no es lo mismo Y Y claro Pues A ver que digo A ver que digo Porque llega un punto En el que digo Que me estoy repitiendo mucho ya Vale Era mejor así Vale Era sin carrerilla Aquí igual Vale Y aquí no hay que saltar Joder Bueno Lo habéis visto No ha saltado Lo habéis visto Que le da el botón de salto Y no ha saltado Vale Entonces Eso otra Eso otra Le das al botón de salto Y no salta Entonces claro Pues un poco te Un poco te enfadas Tío No habrá saltado Porque le habré pillado En el punto Aquí Pues Pues Si no tienes bien implementado El botón de salto No tienes implementadas Algunas mecánicas Esto 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 te sobra Te sobra en el juego La verdad es que esto te sobra Porque esto podía haber sido Algo muy divertido Y muy chulo Y se convierte en un poco Un poco mierder Pero bueno No pasa nada Vale Aquí Hacemos así Vale Es un poco Sacarla esto Vale Ahora sí que he saltado Pero tampoco Ha llegado Vale Entonces Hay que hacer el salto Pero hay que hacerlo Desde atrás Porque si lo hacemos Desde adelante Nos quedamos en la de arriba Nos quedamos en la de arriba No podemos bajar Entonces tenemos que hacerlo Un poco Por ese motivo Pienso que Que Por qué O sea Mi pregunta es ¿Por qué han perdido el tiempo? Porque han perdido Porque esto es una pérdida de tiempo Tanto Tanto para el jugador Como para Front Front Aquí En hacer esto En hacer esto Aquí ha perdido el tiempo No podéis imaginar La de horas Que habrán perdido aquí Horas y días O semanas O sea Para cuadrar todo esto Y hacerlo Tiene que ser Que ellos Lo hayan hecho Lo hayan Vaya Tengo que hacer el salto Lo hayan probado Y Y claro Y que funcione Claro Porque lo tienen que hacer ellos Y para ser tan maliciosos Porque mira la maldad Que tiene Front Para ser tan maliciosos De que encima Si saltas un poquito Por encima Te enganchas a una En la que ya estás perdido Y tienes que repetirlo otra vez O sea Aquí Para buscar la mecánica perfecta Han perdido muchas horas ¿Para qué? ¿Para qué habéis perdido Todas esas horas? En vez de coger Y dedicarlas Todas estas horas Que han perdido aquí En hacer esta mecánica De Las podrían haber dedicado En arreglar las colisiones Por poner un ejemplo Que 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 mucha falta Le hacen al juego El tema de las colisiones Al juego Le hace Le hace mucha falta Porque Están muy mal implementadas En el Den Ring No sé cómo ha podido ganar el Goti Teniendo mal implementadas Las 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 colisiones Vale Y Y esto Pues para mí A mí personalmente Una pérdida de tiempo Tanto de desarrollo Como para el jugador Una pérdida de tiempo En los dos sentidos Aquí ha perdido el tiempo La empresa y el jugador Cuando ese tiempo Lo repito Lo podrían haber dedicado A hacer otra Hacer otra cosa Si luego te aprendes La mecánica Frenesí Ineludible Luego te aprendes La mecánica Y está chulo ¿Sabes? Que yo no digo que Que esto sea Habrá gente que le guste Y habrá gente que a mí No me gusta Y más en un juego de front ¿Vale? Porque estos Los juegos de front No Yo creo Vamos He jugado los tres Incluso se quiero Y no me suena a mí Una zona de estar De tan Tan tediosa Como esta De tener que estar Bajando ahí Haciendo plataforma Me ha dado el escudo Este Una patada Este tío Vale Ahora vengo aquí Y bueno Pues ahora ¿Sabes lo que pasa? Ahora tengo que Que venir aquí Y que el tío No me mate Entonces me tengo que poner aquí Y aguantar el tirón Y luego cuando esto se rompa Lo tengo que matar Porque como me mate Él a mí Claro Aguja de Miquela Pero tienes que ser Súper agresivo O te mate La tío Vale Entonces yo esto Pues un ascensor Típico O sea Todo esto que hay aquí Está guapísimo Pero que en vez de ser Tanto plataformeo Pues que hubiera sido Un poco más directo Y que ese tiempo Que han invertido aquí Pues lo hubieran invertido En arreglar Todo el tema de las colisiones Eso es lo que Creo que tendrán Que haber hecho Porque a mí me parece Que las colisiones Son más importantes Que hacer Una zona De este tipo Solo hay una En todo el juego Es que solo hay una O sea Que si solo hay una Es porque esto Les ha llevado muchísimo tiempo Y no han podido hacer más Porque si no No les daba tiempo O sea La sensación que me da Pues macho Arregla las colecciones Arregla lo que te ha dicho Happy Hop Que tienes que arreglar Con el tema de los saltos Que a veces saltas Y el personaje no salta O a veces Quieres saltar del caballo Y no salta del caballo Pero ese tipo de cosas Tería interesante Que las arreglase Ostras Ah y esta caída No me mata ¿No? Vale Aquí Es muy Importante En este punto Es muy importante ¿Vale? Porque yo quiero hacer El final Con Con Melina Que Que me parece muy bien Aquí es muy importante No No abrir una puerta secreta Que hay por aquí ¡Hombre! Dichosos los ojos Que te ven Sin ofender Y sin ánimo de De Vamos a hablar ¿No? Tú también has venido Me he dado cuenta Mientras hablábamos Me convertiré en doncella Y tú Seguro que en señor Despójate de todas tus posesiones Y dirígete a la puerta Que tienes enfrente No cabe duda Que se abrirá Y te recibirán Los tres dedos No amiga Lo siento Pero eso no va a ser así Que la llama del caos Se mantenga sobre ti Eso no va a ser así No, no, no Eso no va a ser así Me dice que venga aquí Ah, no la puedo matar Sí, sí, sí La iba a matar Solo por la ofensa Vale Es que Ni la voy a abrir O sea No quiero saber nada De esta puerta ¿Vale? Porque si la abro Automáticamente Me quitan La opción Aunque creo que No la puedo ni abrir Porque creo que Ya se me ha Ya se me ha elegido El final O sea Creo que el final O sea Ni siquiera La voy a abrir ¿Vale? Yo en su día Me pensaba Que la tenía que abrir Y que había más contenido Pero no, no, no Aquí ya está Lo de los tres dedos Que es el acto Este Prohibido No sé qué historia Están Así que yo Llego hasta aquí Y me voy ¿Vale? No quiero saber Nada más De esto De hecho Creo que Ni se ha abierto ¿Vale? Doncea del dedo Del dedo Quieta Quieta Quédate quieta Ahí Vale, gente Pues esto ya le podemos Poner el sello De que lo tenemos Bueno, no le podemos Poner el sello De que está finalizado Porque luego Luego tenemos aquí Temario Y bueno Ahora quiero hablar Con Gideon Este guarrete Porque dijo No, no Tú Yo no me voy a involucrar Tú haz lo que tengas Que hacer Pero el tío Se ha involucrado Y ha matado A Selubis Coño, esto está Medio roto ya ¿Les das gafas? Has quemado el árbol Auro, ¿verdad? Por lo tanto La mesa redonda Caerá pronto también La mesa redonda Ha servido para que Un sin luz Ocupe el trono del círculo Si para ello Ha hecho falta Que el árbol Auro ardiera Pues el árbol Aureo Arderá Y ya está Si ha tenido Que arder el árbol Aureo Arderá Me quedaré más tiempo En la mesa redonda Debo aprovechar Toda la sabiduría Que me ofrece este lugar Y grabarlo en mi memoria Como si no podáis No sé cuántas Mi búsqueda Ha puesto No sé cuántas Como el omnisciente Quizás Vale, voy a hablar Hablar con tu hija A ver qué tiene que decirme Vale, vale, vale Esto Aquí La que se está liando A ver Buenas tardes Te voy a ofrecer una esfera De ese Lubis ¿Te imaginas que ahora Por ofrecerle la esfera De ese Lubis Me vende Me vende ¿Te imaginas que ahora Me vende aquí Y me sale el amuleto Para comprárselo? Pues es para darme una paliza Ah, no Eso no va a pasar No, eso no va a pasar Yo no veo ningún No veo ningún talismán Por aquí O Lanza innumerables hilos Disipa la magia del enemigo Y contraataca Con piedras refugentes Interesante En la siguiente Me voy a hacer un hechicero En la siguiente run Sí Me voy a hacer un hechicero Esto Esto tiene que molar Forma un arco defensivo De numerosas cuchillas mágicas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ¿No crees que te has pasado un poco Milla? Te has pasado 3 millas Millas de aquí Yo la, no sé 10 ¿Te parece? No sé Ya que te pones con 10 Pues no sé ¿Por qué no has hecho una de 100? No parezcan así 100 Hola ¿Qué tal? Lo que te has hecho más fuerte Sí Vectora de los dedos ¿No? Jejejeje Obligarías Amiga Me vas aquí Esto es lo que yo quiero No tenemos más que hablar Vale Tengo entendido No está Tengo entendido Que hay un arma Que es el arma Con la que Ah Ese arma Nos la va a dar El de la dinastía Es verdad No este Sí, sí 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 Marcho Pero volveré Más cabreado Que nunca Vale Hombre Roderica ¿Pero qué haces tú aquí? No te preocupes No considero que sea culpa tuya Pienso seguir con la afinación de espíritus Igual que siempre Y por eso mismo necesito ayuda Para convencer al maestro Para que se vaya Ha echado raíces en este lugar Sin embargo Si se queda aquí No viviera mucho más Sus cadenas se han roto Ahora es un hombre libre Va siendo hora De que deje la ensaladonda atrás Vale Voy a hablar con Voy a hablar con él Vale La verdad es que me gusta mucho La historia de Roderica O sea Me gusta A ver Su historia es una historia muy simple Pero realmente es una historia O sea La tía al final Era una muchacha Que le tenía miedo Al injertado Le tenía mucho miedo Al injertado Muy timidilla Y ahora por ejemplo Está dispuesta A quedarse aquí hasta el final Y a morir por mí O sea Era una muchacha Que yo creo que No moriría por nadie Y que no se atrevía a nada Y que temía morir Y todo eso Y que no sabía cómo Cómo eso Y ahora mírala O sea Ahora está aquí con nosotros Dispuesta a morir por nosotros A ayudarnos hasta el final Lástima que yo no No esté tirando De Esté afinando espíritus Pero si hiciéramos una run Utilizando espíritus Pues Seguramente Pues obviamente La necesitaríamos a ella En esta run Ya digo que no Moriría que ella Aparte de afinar espíritus Hiciera alguna otra cosa más Pero bueno No No la han dejado ¿Por qué sigues creando armas? ¿Estás escuchando? Como siempre he dicho Has venido a desafiar A los semidioses Y a su dios A exterminarlos Mientras sigas haciéndolo Forjaré tus armas Es lo que deseo Forjar un arma Que extermine A un dios Y Recuerda Chico Quiero que Blandas tú Esa espada Que Extermines A los dioses Para luego Yo poder decir Que Que una de mis armas Exterminó A un dios Sí Que luego tú la empuñaste Y ese tipo de cosas Sí Vale Duplicar No sé qué Vale Esto habría que Esto la verdad Es que habría que mejorarlo más Sobre todo En las zonas En las que nos estamos metiendo Pero Eso no es computable Aquí no se mejora nada A más 18 Voy a pasar el juego A más 18 Con todo No Acabaremos subiendo Todo al máximo Pero de momento De momento No Vale Y Rodericas Está aquí Vamos a decirle Que no se quiere ir Por fin Así que Has nacido Espíritu Acerca de este Tío Ah vaya Así que Tampoco Te lo agradezco Igualmente Volveré a intentar Hacerle entrar en razón La próxima vez Sé que le hicieron Una petición Crear un arma Capaz de matar De un dios Pero no puedo Evitar Verlo Como una maldición Me temo Que no vamos A poder ayudarlo Vale Voy a volver A hablar con él Y Y nada Pues ahora A ver dónde Nos vamos ¿Vale? Porque Toca hacer memoria Toca hacer memoria Ah Si el juego En realidad Ya está Ah no 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 Ah A farun azul A farun azul Tenemos que ir Es verdad A farun azul Buenas Que me he perdido Que me he perdido Mira un dios He vivido y moriré Haciéndolo en este lugar ¿Hay alguna otra forma? Hombre yo lo entiendo Yo entiendo Ostras Lo entiendo Lo entiendo Claro Se ha institucionalizado Realmente Está acostumbrado A estar aquí Ya nos hemos Puesto de mejor humor Bueno Realmente No se nos cuenta Vale Bueno Tú No sabes Me debes una ¿Eh? Me debes Una Porque por tu culpa Si tuvieras bebido La poción Yo ahora gozaría De una extrema de salud Así que Más vale Que tu Cues merezca la pena Bueno Si es que la llegamos a hacer Porque a lo mejor Ni la hacemos Vale Aquí era la de los abrazos Mírala Un abrazo Aquí está ¿Dónde está? No está ¿Ya no hay abrazos? Claro Se fue Vale Entonces volvemos a hablar Con Roderica A ver qué me dice Descansamos aquí Esto es lo que tiene La admisión Vale Esto es lo que tiene Entonces ahora vengo aquí Descanso Entonces ella va a desaparecer Tomo Bueno Bueno Madre mía Madre mía Eh Grandes runas Tengo pocas Tengo pocas Pero tengo muchas A ver Bueno ¿Y eso? ¿Eso qué es? Vale Eh Bueno La verdad es que he aprendido mucho En esta run Con algunas de las De las misiones He aprendido mucho Espero que no se me olvide Vale Entonces nosotros Tendremos que venir aquí A Faruna Azula Pues vamos a ir a Faruna Azula Tumbas en ruina de la bestia Aquí se encontraba Malenia No Gafitas No No Faruna Azula Vamos a dejar para otro día Es verdad Tenemos que seguir en el norte Y tenemos que hacer esto Vale Porque Malenia no se encuentra ahí Se encuentra aquí Aquí el que se encuentra aquí Es Malekite Ese pin pin Con ganas de De tocar las pelotas Vale Entonces Si venimos aquí Al trono Nos vamos a encontrar Que no ¿Verdad? No hay nadie Todavía en el trono Mi pregunta es Eh ¿Qué pasa? Si ¿Quién se sienta en el trono aquí? Este seguro que no Porque está en el suelo tirado Vale Oh Doncella Del dedo Eta Ah Vale Cámara de la llama frenética Catedral de los desamparados Vale Voke el costurero Vale Doncella Del dedo Et Y eta O algo así Vale Eh Ahora venimos aquí Va Esto ya lo Lo podemos quitar Vale Eh Venimos a Por favor Podemos ir al sitio Gracias De nada Vale Vamos al sitio Y Y vamos al otro lado Porque Este Esta Esto que vamos a hacer También consta de varias Runs O sea Digo de varias También tiene varias cuevas Creo que tiene dos cuevas Una o dos cuevas Que son muy difíciles Se podría decir Las cuevas más difíciles del juego Oh ¿Cómo estás de todo tan oscuro? Tío Porque sea de noche ¿No? Gafas Vale 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 Buenas tardes Las zarzas Las voy a quemar Desagradecido No las quemes Hombre Que eso es pecado Vale Entonces le doy aquí Y alzo el medallón secreto No sé si antes ponía Que alzabas el medallón secreto O no Creo que sí O pon No, no, no Antes creo que ponía el medallón de rol El medallón de no sé qué O no Ponía el medallón secreto Ah, no lo sé Aunque han hecho actualización De O sea Han cambiado Notas Y Del idioma Y todo eso O sea Así que estoy jugando El Denrin Sí Estamos jugando El Denrin Gafitas Pues venga Vamos a ver Ostras ¿Ese soy yo? Ah, vale Vale Sí, sí, sí Me pensaba que un enemigo Digo Este enemigo más poderoso Ya me estaba acojonando Vale, vale Soy yo Entonces no pasa nada Bien Bueno, pues aquí donde estamos Complicado Ahora lo vais a ver Esta zona en la que ya estamos Ya Tiene secretos y cosas Y es complicada La recuerdo bastante complicada De hecho No me vendría mal rehacer la build Y empezar a ponerme ya la vitalidad 50 en vitalidad Me pongo el punto en fuerza Y el resto ya vitalidad Y habría que Habría que rehacer la La build Ajustarla un poco A lo que vamos a A lo que vamos a llevar Vale, bueno Por todo aquí Por toda esta zona Creo que yo ya La estuve Uh, que te puedes caer, ¿no? Sí, sí Sí, claro que te puedes caer Tírate, tírate A ver qué pasa Preferiría no hacerlo Vale Y nada, pues Nos metemos ahí Y aquí hay varios secretos De los cuales Creo que me acuerdo De todos Creo Ahora Vale, camino oculto Al árbol Diolético ¡Hombre! Me has tocado el Q En mi dulce Q Me dulce Q Vale Entonces ahora Vamos a Entrar aquí dentro Vale, tengo estatua de marica Por lo tanto Quiere decir que si muero aquí Hombre, pues para tener estatua de marica Hubiera sido mejor poner una ¿No? No hubiera sido No, claro Porque la estatua de marica Tiene un alcance Hombre, el ojo de la bestia tiembla Vale, quiere decir que aquí hay otro Otra de estas Toma Gafitas pillando Toma Gafitas pillando, eh Uy, no, 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 no Vale, perdón Le meto aquí Que me hace gracia Cuando le hacen fuego a este tío Me hace gracia Como se Como se queja Vale Bueno, las garras de mofuego De momento Una caquita No Las garras de mofuego Lo que creo que les pasa Es que Hay que utilizarlas Con algún Jefe en concreto Que les Que puedan Tener un mejor Funcionamiento Esto ve Uy, va Mi espaldita Uh Si Me he arriesgado mucho Pero si me curaba Seguramente me mataba De un golpe Por ese motivo No Por ese motivo He decidido Y si me mata Tengo una estatua De marica Aquí al lado O sea que Tampoco había mucho Que de eso Estas piedras calientes Sinceramente Eh No está de más Tenerlas aquí A mano Tengo Tengo 600 Almacenados 15 Ah no 15 de 600 Poseo 10 No puede ser Yo he cogido de estas Un montón A ver Algo Algo Esto tengo mucho Almacenados 0 Ah pues Entonces no tengo tantas Vale Me las iba a equipar Pensando que tenía Que tenía muchas Y las puedo crear Puedo crear Puedo crear unas cuantas Puedo crear unas cuantas Oye pues no No son difíciles de crear Y te dan curación O sea que Pero bueno También os digo una cosa He hecho bien De no He hecho muy bien De no utilizarlas Porque así no me No me acostumbro A necesitar Más curación De la que realmente Tengo Y tiro de los viales ¿Qué quiero decir con eso? Bueno Lo que quiero decir Es que por ejemplo En En dar sus dos Yo en dar sus dos Cuando me pasé Dar sus dos Me pareció muy difícil La primera vez que jugué Dar sus dos Me pareció Excesivamente difícil Porque Porque Tienes poca Tienes pocos estus Realmente Entonces me Me pareció bastante Difícil el juego Me pareció bastante Difícil Pero cuando empecé A utilizar Porque yo no utilizaba Las No sabía cuán de buenas Podían Ostras 10.000 de vida Que tiene este pin pin Bueno Y 10.000 de vida Que le hemos causado En total Yo no sabía Cuán de poderosas Podían O sea Yo no sabía Cuán de fuerte O sea O cuánta ayuda Me podría Ofrecer Una gema de vida Radiante Entonces claro Para mí Para mí ¿Qué hay aquí? O sea Para mí Ya os digo Yo me acuerdo Que estaba muy acostumbrado A jugar Dar sus dos Pues Con los viales Con los viales Con los viales De siempre Entonces Pues nada Yo jugaba Con los viales A mí me mataban Me mataban mucho Y siempre iba Con la vida Por los suelos Entonces claro Al final pues Solo te queda Una opción Jugar mejor O sea Solo te queda Una opción Equivocarte menos Jugar mejor Para evitar Que te Que te maten Vale Ya me acordaba Que esto Por aquí Se podía echar Vale Entonces Bueno Uh Esto no No lo sabía O sea Sí que Sí que Vale 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 Escarabajo De plata ¿Qué pasa? Que luego Empecé a jugar Con las Después claro ¿Qué pasa? Que luego Empiezas a jugar Con las estas Creo que podía ir Derecho hacia allá Vale Pero por si acaso Lo que pasa es que Claro si me matan Perfecto Vale Nice Vale Entonces pues eso Que al final Me acostumbré A las gemas de vida Y ya está Entonces ¿Qué pasa? Que ahora Pues no concibo Dark Souls Y las gemas De vida Ostras Me he caído Tío Me parece el juego Más Más difícil Si no las tengo Claro Al tenerlas Pues me ayuda muchísimo Porque yo voy Voy guardando Claro Yo voy guardando Las gemas de vida O sea Quiero decir Yo voy guardando los viales Voy consumiendo las gemas de vida Si me queda poquito de vida Consumo una gema de vida Entonces Es un vial que te ahorras Entonces al fin y al cabo Aunque el vial no te cure al máximo O el vial Porque el vial O sea Bueno El frasco de estos Está nerfeado En dar sus dos Al final Tienes las gemas de vida Y luego tienes gemas de vida Que te curan mucho más todavía Entonces Pues nada Simplemente Pues al final Es más fácil Claro Tienes más curación 99 viales O sea Digo 99 gemas de vida Es como No sabía explicar No sabría Cómo explicarlo Es que es mucha vida Toma Yo salió perjudicado Pero tú peor Vale Entonces pues eso Y aquí Pues lo mismo Si me Yo creo que he hecho bien De no utilizar Eso De no utilizar A ver Aquí Era por aquí Aquí tengo que reconocer Que la autoselección O sea Tengo que reconocer Que aquí en esta zona Al haber derrotado A estos tíos La autoselección O la autofijación Ha hecho que sea más fácil Lo mismo que en alguna ocasión Me quejo de lo contrario En esta ocasión La autos La La fijación automática Me ha dado La 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 ventaja De poder ganar Mierda Me he caído Mierda Mierda Gracias por ver el video. 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 Dar sus dos, dar sus uno, pero dar sus dos. Dar sus uno es más fácil en general con los enemigos y todo. Y yo creo que el dos, lo que pasa es que el dos, como tienes el handicap de lo que he comentado, pues al final podría ser más difícil, pero yo creo que no lo es. Eso ayuda mucho. Pero bueno, no tengo esto y si me matan salgo aquí, creo. Así que venga, vamos a intentar un trail aquí al bosque de aquí. No tengo ni idea de lo que me voy a encontrar. ¡Anda, soy yo! Una lágrima mimética extraviada. Es tan mala mi build, es tan mala mi build, que hasta este tío no sabe cómo reaccionar contra mí. De lo mala que es la build. De lo mala que es la build. O sea, es que, tío, es que qué bueno, tío. Monje de la llama negra, mamón. ¿Mamón? Amón, amón, gafas, amón, amongás, amón. Ah, vale, amón. Joder, es que si le pones una M pone mamón. Parece que se llama mamón. Pues, o sea, es que la build, tío, joder, es que flipo. La build solo la puedo manejar yo. Joder, aquí vienes con una build OP y es que la llama mimética, o sea, te hace polvo. Yo creo que te hace polvo, tío. Bueno, depende si atacas tú primero o no. Pero esta build es tan rara. Tío, yo es que encima tengo esto aquí. Dios, chaval, que la lágrima mimética no sabía qué hacer. La idea de quedarte en pelotas, entrar sin nada y luego equiparte es muy buena. Pero yo creo que una build de este tipo también es buena porque tú la sabes manejar, pero la máquina no sabe manejarla. O sea, la inteligencia no sabe manejarla. O sea, qué bueno, tío. Qué bueno, chaval. Claro, yo este arma la uso para regenerar la estamina. Claro, y el guiponar del arma es una caquita también porque lo único que hace es bajarte las defensas. Pero claro, no es como el come-eces porque el come-eces cuando utilizaba este arma... Es verdad que este arma la sacamos del come-eces. El come-eces, este arma, él, sí que es verdad que cuando hacía el ataque, el guiponar del arma, salían creo que cosas y todo que nos atacaban. Bueno, aparte de la desventaja que nos metía. Pero la crema hemética no ha podido, tío. Ah, chaval, qué bueno, tío. Qué bueno. Y espérate... Ah, Raiz Mortuoria. ¿A quién le doy yo la Raiz Mortuoria ahora? Vale, bueno, yo no voy a salir de la cueva todavía. Vale, ahora voy a ir arriba y me voy a dejar caer. No, 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 yo no salgo de la cueva. De hecho, la cueva está ya más o menos hecha. La cueva ya está hecha realmente. Pero ha sido muy bueno, eh. Qué bueno, tío. Ya le pasó a la lágrima hemética cuando estábamos en Nocon. En Nocon, Nocon, creo que era. Nocon o algo así. Y ya le pasó, así que... Pues la ha vuelto a pasar. Toma, suerte. Vale. Y aquí tenemos esto. Vale, abandonamos la zona. Bueno, yo me pensaba que esto iba a ser más difícil y no lo ha sido. Vale. Cosas que tenemos que plantearnos. La primera de ellas. ¿Cuánto nos falta para subir de nivel? 20.000 puntos. ¿Cuánto dan estos? ¿Cuántos puntos dan estos? ¿Cuántos puntos dan estos? A ver. ¡Ostras! Ah, vale. No, no. Iba a decir, me quería poner... Ah, dan muy poquitos, eh. No, no me renta matarlos. No, no, no. No me renta matarlos. Voy a subir de esta forma. Por cierto, todo esto que hace. Aumenta temporalmente la negación de daños sagrados, tal. Inmunidad, robustez, concentración. Todo esto en realidad sí que es verdad que no lo estoy aprovechando, eh. Y tengo aquí un montón de cosas que podría aprovechar. Bueno, ahora ya es tarde. Crear objetos, no. Subir de nivel. Sí, ya que estoy. Vamos a subir de nivel. Pues venga, vamos a coger aquí 5 de estas. Que no creo que me den 20.000. Necesito ya 20.000, ¿no? 10.000 más. Pues venga, 3 de estas. Tampoco, ¿verdad? Runas necesarias. 1.000. 1.000 más y yo creo que ya... Lo dejamos por todo lo alto. Vale, pues mira, 5 de estas. Pum, 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 pum. Joder, clavadas, eh. Clavadas. Vale, pues así como está la build. 30 de fuerza y 30 de destreza. Y ya partí todo en vigor. Yo creo que a esto le sobra el arcano y la fe. Le sobra el arcano y la fe. Bueno. Empiezan las historias. Vale, campo. Sacroníbeo. Vale. No se ve absolutamente nada. Esto recuerda al sitio este que comentamos. Entonces yo creo que lo que voy a hacer es venir aquí. Esto ya lo puedo quitar. Vale. Venir aquí. Poner... Esto ya lo puedo quitar. Venir aquí. Poner una de estas. Vale. Y pirarme para que se vaya la... Para que se vaya la nieve. Me interesa que se vaya la nieve. ¿Me oye? Yo soy de Atena. Vale. Hemos llegado a la tierra del árbol herético de Miquela. Donde Lobo y yo iniciamos nuestro periplo. Sin ti jamás habría podido volver tan cerca de casa. Las otras bastas, las otras bastas, las otras bastas. Vale. Se encuentra en el lugar que voy a regresar. ¿Y qué hago yo ahora? ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Vale. Esto está muy bien. Hombre. Pero creo que como siempre... Una zona con poca visibilidad... A estas alturas del juego. Se va a penalizar con una dificultad excesiva. Ahora lo vais a ver. Creo recordar. Ahora veremos. Vale. Realmente lo que quiero es explorar la zona. Lo que no sé es si la nieve... La niebla esta se puede disipar o simplemente es eterna en esta zona en concreto. Lo que como podéis ver... Dificulta... ¡Hombre! Camino oculto. Esto ya lo tenemos descubierto. Vale. Hemos vuelto, ¿eh? Sentido de orientación del gafas... Gafeando. No. Este sentido del orient... ¡Oh! Vale. ¡Oh! Amigo, ¿lo cojo? ¿Lo cojo? ¿No? Sí, 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 sí. Sí, que lo cojo. Hombre, no le voy a coger. Una runa de nivel 13, chaval. Apúntatelo. Que se te olvida. Pues estamos cerca de... Hoy... A ver, hoy no nos va a dar tiempo a hacer a... O sea, no nos va a dar tiempo a llegar a donde está Malenia, pero... A curarme porque no me va a matar. No nos da tiempo, pero... Pero ya tenemos un... Pero ya estamos de camino, ¿eh? Así que... En este capítulo... No creo. Pero en el siguiente puede que lleguemos a donde está Malenia. Y yo primero mataría seguramente a Mog. Y luego la mataría a ella. Además, Mog nos va a dar un... Un arma que no vamos a utilizar. La vamos a probar, eso sí que os digo que la vamos a probar. Pero no la vamos a... A utilizar. Para matar a los enemigos porque está demasiado rota. Por lo que tengo entendido y por lo que he podido ver. Para la build de... De mor... De hemorragia. Vale. Porque como hace... Hace daño de monfuego... O sea, de área. Y es el... Es la... Es que no sé cómo se llama. No sé cómo se llama el arma. Pero hace una hemorragia que flipas. Es espectacular. La morragia que hace eso. No sé si solo la puedes utilizar un par de veces. Sí, sí. Es la del... La del maldito este. La del Mog cuando está maldito. Pues es esa. Si lo matamos... No sé si nos da su arma o la podemos craftear nosotros luego más adelante. Vale. Entonces yo ese arma podría haberlo intentado haberla conseguido desde el principio. Por la... Por lo poderosa que es. Pero claro. Dijimos que no nos vamos a hacer OPs. Y de hecho aunque consiga el arma... Tampoco nos vamos a hacer OPs. Ya os digo yo que no porque... Y si nos hacemos OPs no la vamos a usar. Vale. Porque lo que no quiero es matar al enemigo en... De 3 segundos. ¿Sabes? No quiero coger al enemigo, hacerle hemorragia y reventarlo. Porque entonces... O sea. Quiero tener el poder. Eso sí. No voy a negarlo. Quiero tener el poder solo en caso de que me haga falta... Tener el... Tener el... El arma. Vale. Aquí hacen... Como habéis visto bastante daño. Pero también es verdad que... Que entiendo que... Me dan 3000 de experiencia cada... Cada tío que muere. Vale. Al final... El truco es écharse para atrás. Este que es de aquí. Macho. Tontos hay en todos lados. Macho. No sé cómo... Cómo este ping-ping ha podido llegar tan lejos. Yo estoy aquí. Y que no me mantengo en pie. Y el ping-ping ahí haciendo cosas que dices. Macho. Es que quien te vea te batizar... Tío. Que estás en el... Oh. Qué susto. Me pensé que se me había bloqueado el juego. Digo. Estás aquí en el este de los gigantes. Es más. Estás en un secreto. Esta es una área secreta. Haciendo el moñas. Pues hombre. Amigo. Es que como te pille alguien. Te va a matar. Bueno. Vale. Primera... Primera... Primera dungeon que vamos a... Vale. Que vamos a poner aquí. Vale. En tela de juicio. Vale. Catacumbas sacroníbeas. Bueno. Esta... Ya el mismo... Ya el mismo nombre ya te está diciendo que... Que te abroches el cinturón. Porque se vienen curvas. Mira. Pum. La ponemos aquí. Vale. Esta la recuerdo cariñosamente como una cueva muy dura. O eso o no la había descubierto. A lo mejor no la había descubierto. Igual no la había descubierto. Aunque se me hace raro no haberla descubierto. Yo esto lo he hecho un par de veces. Este recuerdo que estoy haciendo ahora. Me extraña mucho no la he descubierto. Vale. Esta zona está chula. Por el tema de la... Y aquí por ejemplo pues... Tiene la misma luminosidad. Tanto desde el principio hasta el final. Buah. Tardes. Ah que me... Uh. Pero por qué? Por qué torre entera? Dile algo. Me ha pegado a mí. Hombre. ¿Querrás que me pegue a mí? Hombre. Pues sí. Sí. Porque yo voy encima de ti. Montado. O sea. Te tendrá que pegar a ti primero y luego a mí. Ostras. O sea que me habían matado. What? Toma. Chaval. Hombre. Voy a decirle que sí. A ver a dónde me voy. Vale. Pues primer teleport. Esto no... Esto lo habrán puesto nuevo, ¿no? No me lo agafas. Eso... Lo que pasa es que lo has descubierto hoy. O también es verdad. Porque es la segunda vez que estoy... Hoy es la segunda vez que estoy en esta zona. Oh. Campo Sacroníbeo. Pero me han dejado... Ah. Me han dejado aquí. Cerca de la... De la cabaña. Bueno. Cuando un escarabajo de estos te cuesta tanto de matar... Es que no tienes el nivel para acceder a la zona. Ah, mira. Vale. Ahí es para bajar. O sea que abajo se puede bajar. Claro. 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 Vale. Y esta es... Ah, mira. Mira, 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 mira. Ahí está el lobo. O sea, de aquí... Nos hemos transportado aquí. Ahí está el lobo. Y aquí debajo estaba una... Una torre. Un reis, ¿no? Creo que lo llaman. En las altas esferas. Vale. Lo primero es descubrir el... Hombre, pequeño árbol áureo. Pequeño árbol áureo. Vamos a intentarle un trail. La verdad es que me vale porque cada enemigo... Tenemos nuestra herramienta de trabajo. Para cada enemigo. Vale. Contra este, pues... Mira, con ponernos un poquito de fuerza, yo creo que vale. Y aquí, ¿qué nos vamos a poner? Gafis. Pues ataques cargados. Por si acaso. Vale. Tenemos estatua de maricas y me matan. Sí, efectivamente. Hemos dado con un árbol áureo. Vale. A ver qué... Qué engendro de la naturaleza nos sale. Hostia, si ahora que recuerdo, en los picos de los gigantes, hay un... Toma. Te he dado a ti. Casi, ¿no? Pues que te he dado, sí. Hay un demonio muy duro que nos tenía que dar una lágrima de estas que hace que nuestros ataques rápidos hagan más daño también. Cuanto más... O sea, que también potenciamos los ataques rápidos. Y no la he encontrado. O sea, que tiene que estar... Tiene que estar por aquí. Ah, pues a lo mejor no está aquí, ¿eh? Ojo, como creo que está en Faruna Fula. O en otro lado, habrá que investigar. O a lo mejor es este el que me lo va a dar. Nah, este no creo, ¿eh? A lo mejor sí, ¿eh? No, pero era muy difícil. Era uno que... No, pero si ya lo matamos. No, no, no. Pero era en el pico de los gigantes. En el pico de los gigantes. El que yo estaba diciendo era el de... Este tiene pinta de ser un poco cerdales, ¿no? Más tarde. Mira, ya empieza, ya empieza. Madre mía, ¿eh? ¿Hasta dónde llega la peste de este tío? Ahora vas a hacerme un ataque guarrete, ¿no? Ah, vale. Ese ataque hasta me simpatiza. Vale, voy a curar. Vale, ese ataque hay que... Ostras, si ese ataque de mierda me ha hecho la mitad de la vida. Bueno, bueno. Demasiado warro eres tú. No es más que verte. Claro, ese ataque se la esquiva. aquí no puedo no puedo pillar la postura al tío para poder mira, mira, Fron se te ha quedado el tío en bucle este tío se ha quedado en bucle haciendo lo mismo, ¿no? sí, 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 se ha quedado en bucle haciendo lo mismo, Fron ¿cómo puede ser eso posible? el goti el goti se ha quedado en modo bucle mira, el modo bucle haciendo el rato lo mismo claro, como él no se tiene que ir a dormir le da lo mismo, claro, pero claro, yo sí me tengo que ir a dormir ya, ya, ya se ha recuperado bueno, por lo menos no me ha hecho esta kill ¿qué es? quizás ah oh, los muerta también a ellos vaya, hombre es que aquí es difícil pelear, ¿eh? con todos los árboles que hay aquí es que es muy difícil pelear mira el goti haciendo spameando el mismo ataque todo el rato ya entra en bucle el goti el game of gear ha entrado en bucle ¿cómo puede ser eso posible? menos mal que ahora el tío no va a desaparecer, ¿no? ¿otra vez? ¿otra vez? no sé pues que que alguien me explique esto porque no lo entiendo vas a salir del bucle, amigo y te vas a enfrentar aquí contra mí vaya, hombre ahora ha desaparecido, ¿no? ¿dónde está el enemigo, tío? aquí vale menos mal que que vuelve con la vida a mí me molesta mucho esto, ¿eh? sinceramente o sea, ahora claro ¡otra vez el ataque! claro, tío normal que me ha matado, tío hasta el final es normal que te mate, tío claro, me ha matado no tengo... claro, me ha matado hasta el final, tío tenía el combate controlado, tío pues aún me ha tenido que matar, macho en fin no sé yo estaba ahí la cosa complica pero, macho me parece vergonzoso, tío el mismo ataque, tío ocho veces, macho joder, tío es que ahora ahora el goti se lo lleva a cualquier juego, tío perdón, perdón no tiene que haber dicho eso pero es lo que siento a ver el pimpín este fuera mira, fuera vale combate largo, tío el combate... o sea, lo que me jode de este combate es que es largo, tío es largo de narices, tío porque es que el tío se pone a hacer el mismo ataque y tienes dos opciones no, tienes tres opciones lo esquivas bien y si no... y si no lo esquivas bien te mueres o te intentas cubrir o protegerte de alguna manera para... para que no te dé el ataque y ya está la otra opción es meter meter curaciones este ataque está guay porque, vale los puedo no me ha llegado a enchufar vamos a coger también esto hostia, el combate está chulo, tío pero si que es verdad a ver, la zona está bien que esté así porque el combate sería demasiado fácil si la zona no estuviese tan... no estuviéramos en desventaja en esta zona al ser un enemigo de áreas pues es más difícil cuando hace determinado tipo de ataques ponerte detrás de él entonces, bueno voy a ver si puedo ahora aprovecharme y darle dos golpes o tres en modo rápido es más, estoy por... mira vale, pues no, no he podido vale, pues me ha salido mal y no, no no sí que no 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 el problema es que si me alejo claro, más lindo que me iba a curar ahí tienes, pin pin ahí tiene el pin pin, que le ha pasado el pin pin que ha muerto el pin pin, claro pin pin abatido macho tienen que sacar un mod pin pin abatido vale, lágrima rota espinosa, tres para acá, tres para acá tres para acá, vamos a leer eso hace que los ataques consecutivos sean más fuertes ah, pues mira, entonces si que era aquí entonces si que era aquí pues es una lágrima que se consigue no me digas que he tenido los santísimos huevos no me digas que he tenido los santísimos eggs de hacer este combate con tan cantidad de runas aquí perdidas no, no, no no puede ser posible el tío, el tío se me ha tenido este tío me ha tenido que dar un montón de runas vale, vamos a vamos a buscar alrededor del árbol vale, porque como sabéis en todo mapa o sea, en todo árbol de estos tiene que salir el iconito del árbol aureo vale, entonces ese iconito está un poco lejos tenemos que buscarlo porque creo que es donde van a estar las las estas a ver si lo encontramos por aquí claro, tampoco tenemos que alejarnos mucho simplemente además este creo que tenía el está un poco más arriba ¿no? sí, está un poco más arriba era un poco me acuerdo que era un poco raro esto a ver un momento antes de de nada vale, podríamos bajar aquí abajo ah, vale porque está ahí lo del vale, está ahí lo del eso en fin dame ahí está va, este ¿cómo? macho, me has cruzado la cara al nivel 1 me ha cruzado la cara ¿cómo puede ser eso? vale a ver si encontramos aquí pues va a ser que no no, gafas no, pero aquí tiene que haber o sea todo todo árbol ah, árbol pequeño áureo ah, pues sí árbol pequeño áureo árbol ah, no, no, no está en contra está en contra no me hagáis caso está en contra lo que pasa que tenemos que coger el mapa para que dé para que dé la verdadera sensación de que está todo vale porque yo por mucho que mire aquí en el mapa no voy a encontrar absolutamente nada y creo que bajando por aquí con torre entera nos va a ir mucho mejor vale parece que es el confín ¿no? entonces están muertos ¿no? están descansando gafas están descansando muy bien ahí es donde tenemos que ir perfecto eso no ha cambiado nada oye pues si terminamos el puzzle ese se ha caído si he visto al de atrás no os preocupéis pero esto va por prioridades no me desaparezca este que me vienen bien que se me desaparece no te vayas no te vayas chico no te vayas que tengo algo para ti chico seas tímido hombre vale aquí ya se empieza esto mola porque aquí ya empieza a desaparecer el esto nos vemos en media luna me está tirando aquí cosas ¿tú? ¿eras tú? no tú no eras vale me podían haber me podían haber amigo pero ¿qué haces dando voltaretas tío? uff 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 pruébalo gafas esto es divertido hombre ¿quién hace eso? tío ¿qué? ¿qué? ¿qué es ese? ¿lo estás vomitando tío? joel macho aquí no te podemos sacar de fiesta tío uff ¿a dónde me he metido tío? pero esto que es el clan de vámonos vámonos a ver no es que me vayan a matar pues si los estoy controlando yo a ellos pero aunque bueno gafas a lo mejor ahí había un secreto juegue con la boca se quedan con la boca abierta vale vale yo creo que lo importante primero es coger el mapa eso es lo importante primero cogemos el mapa quites hombre no es que quiero coger un mapa y no me dejas cogerlo fuera el perro hombre que no puedo coger el mapa si estás mirándome me pongo nervioso ahí está ostras vale 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 estos gafas no vale mira 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 los perricos esos ahí dando vuelta aquí una invasión aquí una invasión te puedes atragantar y todo aquí una invasión que se te puede olvidar hasta tu nombre o donde vives o sea eso es peligroso de repente dices donde estoy te puedes resetear el cerebro hay una invasión aquí me acuerdo me costó bastante te puedes resetear el cerebro es quizás la invasión más fuerte del juego vale porque vengo aquí arriba porque ahora que he cogido el mapa quiero quiero ver qué hay aquí y esto vale esto es lo del otro lado la cabaña de los gigantes y quiero ver estos pibes si es que no estaban aquí ocultando algo porque me da la sensación ¿qué está haciendo ahí? a ver tú oh me mata eso me mata o sea no solo no solo no se conforman con hacerte daño con meterte estados que te hacen congelación sino que encima te hacen hasta daño incluido un daño pues muy fuerte la verdad luego lo hago yo y son todos y son todos riñas hostia es que estás muy fuerte es que estás muy OP es que no sé qué pues este tío con ese ataque que estaba haciendo en NG7 eso te hace eso te hace insta kill en NG7 tiene que ser insta kill y si no es insta kill cada tick bueno también es verdad que en NG7 en NG7 con el nivel que llevo ahora claro hay que decirlo todo claro en NG7 con el nivel parametrizado a la zona pues evidentemente a lo mejor tampoco me hace tanto daño vale y esto de aquí por favor insisto tú me has caído aquí tío toma carajo pelotero pelotudo aquí como le de esto tú tienes la vida resuelta ya pero no las cosas como son ha sobrevivido ha sobrevivido pues ya estaría vale aquí te habría tíos de estos como me de una me bajo del caballo y me pongo aquí a tortas pues no no si si voy a recuperar las runas y me voy una panda de hijos de fruta dirás que me han hecho algún ataque honesto los tres ataques han sido los tres deshonestos no en realidad han sido buenos ataques han sido buenos ataques me han roto la guardia y todo ha estado bien ha estado bien no podemos no podemos decir que no o sea ha estado muy bien o sea se lo han currado ya está el problema es que ahora ¿dónde tengo yo las el problema es que el problema es que tengo las runas aquí pues pues aquí y aquí primero al uno y luego y luego al otro y nada pues me echo esto y son 200.000 runas que no las quiero perder porque son me dan un nivel así que vamos al Leo si se qué susto me pensaba que se me me pensaba que me moría sinceramente me pensaba que me moría esto de momento puedo morir debería de controlar el tiempo sinceramente de momento mira estoy jugando y si muero muerto vale pues he muerto vale muerto no pasa nada vale tengo que pensar cómo coger esas runas el problema es que el problema es que lo puedo hacer como lo he hecho antes que me van a dejar en el siguiente lugar pero tengo que llevar cuidado porque me van a saber me van a salir los lobos muy fuertes entonces tengo que tengo que hacerlo vale saliendo desde aquí joder pues esto es un movidote esto es un movidote ahora mismo vale vale porque aquí había un telepor estaba el lobo había un lobo rojo pero había un telepor ya está entonces me la voy a jugar a ver si puedo coger el telepor si no me interrumpe vale me ha salido bien vale me ha salido bastante bien la jugada dentro de lo que cabe podía haber podía haber acabado en tragedia son 200.000 almas o sea runas las que que por cierto que por cierto como hemos hecho el telepor ahora salen como que las he perdido como que he perdido el temporizador y ya no puedo tirar de esto GG muy bien muy bien muy bien como tú no tienes nada que perder pues no te importa como tú no tienes nada que perder pues no te importa claro pues yo tenía espérate un momento vale esto también me sirve vale entonces lo que tenemos que hacer es rápidamente coger las runas e ir corriendo al lugar de descanso yo no había tocado un lugar de descanso por aquí cerca ahora que lo pienso vale esto ya los habíamos matado antes perfecto perfecto lo que pasa que aquí es coger las coger las runas y salir pitando vale aquí no hay nada vale porque realmente lo que me quedaba era eso y pirarme aquí abajo no me quedaba nada más ahora me piro la ciudad esta hacemos este minijuego y yo creo que ya lo podemos dejar aquí preparados para irnos a a la nueva ciudad esta más este minijuego me acuerdo hombre aquí no hemos terminado de explorar aquí habrá que explorar para el siguiente vídeo y eso aquí no hemos terminado de explorar ahora el minijuego el minijuego lo vamos a hacer y luego explorar todo esto claro es verdad el minijuego estaría bien hacerlo pero claro todo esto claro todo esto pues hombre habría que explorarlo hacer las cuevas y derrotar a los enemigos todo esto claro todo esto hay que explorarlo de hecho aquí tenemos también otra tenemos una cueva también o sea que todo esto todo esto hay que hacerlo además creo que creo que es aquí si no es aquí es aquí donde se encuentra la tía esta con su lobo vale y esta es la ciudad litúrgica esto ya lo tenemos hecho que ha sido curioso pero lo hemos hecho hoy y de aquí también o sea aún nos quedan cosas vale pero todo esto o sea lo voy a marcar obviamente voy a marcar como que tenemos que hacerlo mira aquí aquí habría que venir aquí también aquí aquí abajo aquí y aquí y aquí vale y luego ya pues lo vamos lo vamos viendo vale ah esto para que no se me olvide esto es la zona del la zona del gigante esto aquí y esto ya lo quito perfecto vale perfectísimo vale pues eh sí 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 vamos a hacer bueno vamos a ver si podemos hacer esto lo primero de todo es subir el nivel eso que no que no falte vale vamos a subir otra vez la vitalidad yo creo que le da el botón no vale no sé yo creo que le había dado el botón pero bueno soy un paquete hasta para darle a los botones paquete y paquetón tampoco podemos con lo que se nace ya está tampoco se puede cambiar el destino de la humanidad pero lo que sí podemos hacer es por lo menos ponernos las las armas no ostras una salvada de media luna gafis esto esto podría ser quizás la solución a todos los males vale nos ponemos este nos ponemos los redondos también ponemos aquí los redondos y nos vamos a poner también el palito este que bien se descanse aquí en la esto vale pues venga vamos vamos por eso estamos aquí puño aquel pues ya que estamos vamos a hacer el combate contra este ping ping ¿no? tiene pinta de ser poderoso y que tiene un lobito este me da que va a hacer alguien un poco desangrado que amigo como le das a la cadena oye pero me has dado tu gran hacha putrefacta eso eso no se me va a olvidar hacía root el tío o sea root no a rot hacía rot root vale eh tenemos que ir desbloqueando esto vale y aquí recuerdo que oh esto no lo recordaba vale recuerdo que aquí había temita temita del bueno oh que bien pues muy bien pues muchas gracias a ver esto es para para darle una vuelta y hacerlo y hacerlo luego antes de hacerlo de verdad vale pero bueno lo bueno y afortunadamente es que me acuerdo un poquito me acuerdo un poquito de como de como había que resolverlo vale entonces me vengo aquí y me dice ilumina las cuatro figuras de la cárcel eterna vale vale vamos al lío vamos a hacerlo vale ah y estos lobos no sé si van a cobrar vida en cuanto en cuanto toque aquí no a ver si entramos en la cárcel eterna ah pues no va ilumina las cuatro figuritas de la cárcel eterna va y la cárcel eterna tiene tiene su tiene su aquel vale vale y tenemos que romper este sello vale para si queremos ser novios de de malenia pues tenemos que pasar por aquí si queremos una cita con ella ahora no sabemos cómo va a acabar la cosa bueno lo primero de todo es bajar por aquí e ir por aquí por el lado bueno este me acuerdo yo que era por aquí muy sencillete este era muy sencillito era venir por aquí y esto va a ser un un trabajo muy limpio a menos que hayan cambiado algo y hayan puesto aquí algún enemigo esto va a ser limpio yo me vengo aquí entro por la puerta esta no me subo por aquí por estas escaleras y la primera ha sido impecable muy elegante con una capacidad de reacción infinita porque no me ha hecho falta y simplemente lo que tengo que hacer es venir aquí y subir aquí arriba ya está esto no tiene esto no ha cambiado o sea aquí y hace mira estará enciendo la llama aquí pasa y luego gloria la llamas encendido una de las estatuitas no pues no se nota que la llamas encendido vale perdone perdona usted perdona este madame vale ahí tenemos ahí ya mira 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 toma si ahora no me llores mira las tres flechas que me has clavado mira las tres flechas la puntería todas en línea recta me ha dado hasta una por detrás ¿cómo puede ser posible? ¿sabes? que disparando las mismas flechas así en el mismo momento me hayan dado una en el pecho otra en el cuello y otra en la nuca ¿por qué? porque las tres flechas han salido del mismo arco o sea lanza la tía lanza las flechas de tres en tres una me da en el pecho otra me da en el cuello y otra me da en la nuca eso no puede ser posible me tendría que haber dado en la frente tú fíjate las trampas que hace el juego lo repito una me da en el pecho otra me da en el cuello y otra me da detrás en la nuca eso no puede ser en la misma flecha eso no puede ser no tiene sentido a menos que me haya lanzado seis flechas de las cuales si uno de los movimientos me haya pillado moviéndome entonces sí esto sí tiene sentido vale aquí no puede ser Bueno, yo contra enemigos invisibles Pues no Me salté esa clase Así que que le den morcillas Mientras esté en modo invisible No voy a poder pegarme, claro, obviamente Tengo que hacer que se puedan visualizar Si no puedo hacer que se puedan visualizar Nada, paso del combate y ya está Habría molado hacer los combates Pero no se puede Así que como no se puede Pues vamos para adelante Si, si le consigues arrimar uno Pues guay Pero si no, pues nada Y aquí no te ayuda a mirar al suelo Y ver si te están tirando O se ven las marcas de las estas Que la única, ya, vamos Me parece un poco curioso, ¿no? Como, la única manera que tiene el juego ya de ganarte Es poniendo enemigos invisibles Pero bueno, nosotros somos aquí unos campeones Y nos pueden poner enemigos invisibles De 10 en 10 si hacen falta Que no nos van a detener No, 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 no este chaval me he tirado a muerte me he tirado a muerte no le he dado tregua aquí no puedo tirar de torre entera si aquí sigue habiendo un enemigo invisible lo cual bueno, pues tendrá su sentido en la eternidad pero en la posteridad no lo tiene si, 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 si que me puedo valer de las huellas me puedo valer de las huellas creo que a lo mejor si le meto un golpe la hago visible lo que pasa es que las garras no valen para esto tendría que utilizar otro arma que haga slash por ejemplo una katana o un espadón, un espadón estaría guay vale, entonces aquí ahora es más fácil porque ahora vengo por aquí vale, y ahora ya he encendido ¿cuántas he encendido? ¿una, dos? he encendido dos, ¿verdad? no, una dos tres y esta es la cuarta pues ya están todas vale, el sello ha roto la ciudad o sea, no es que haya roto la ciudad un sello se ha roto en la ciudad supongo que querrá decir vale, o sea, esto era fácil ya en la primera vez que lo tuve que hacer me costó muchísimo creo que me tiene que una hora, media hora o por tres cuartos de las, no me acuerdo pero porque pero porque no me lo conocía, ¿vale? pero ahora ya no, ahora ya sí que me lo conozco y ya está claro, aquí mira, 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 mira estas sí que están donde dicen que están vale, ahora sí que puedo tirar de torre entera entonces ahora, si se ha quedado algo que no he podido lootear vale, puedo venir por aquí e intentar cogerlo esto ha sido un salto de los de los pros el saltito de los pros lo podríamos llamar aquí había un ítem que no lo veo ahora ah pues mira, me llevo me llevo este arcorrónico bueno, pues menos de una piedra, ¿no? vale que, no me puedes pegar, ¿eh? bueno, y antes tampoco me podías pegar así que tampoco tampoco vale, pues pues ya estaría gente, ya estaría ahora solo nos queda explorar la zona claro ahora nos quedaría explorar la la zona o sea habría que venir por aquí que ahora se han abierto todos estos sellos que antes esto, todo esto estaba cerrado ah, claro porque cada claro cada cada lucecita que encendíamos era un sello que se rompía pero si quitabas todas las luces o mejor dicho quitábamos todos los sellos se abría otro sello más importante hombre pero si hemos cogido aquí el set de estas pibas pues este set creo que nos oculta un poco, ¿eh? creo que nos da supervivencia a la hora de ¿no puedo subir por aquí? ah, digo, hombre llevo un caballo que pego unos saltos aquí muy poderosos ¿cómo no voy a poder subir? vale ¿y esto qué pasa aquí? vale, nada y aquí ahora ya podemos entrar y bueno tenemos un tenemos un tele por aquí que podríamos utilizar pero que no vamos a utilizar porque yo creo que lo vamos a dejar aquí no, no voy a iba a explorar un poquito por aquí por el pero no lo vamos a dejar para el siguiente vídeo me gustaría hacerlo ya la verdad pero la verdad es que tengo tengo mucha energía podría seguir jugando un montón pero bueno tengo que ser ¿cómo se dice la palabra? responsable y claro yo mañana me tengo que ir a trabajar así que lo más chato es dejarlo aquí así yo ya me voy a cenar descanso un poco y ya mañana más mañana por la mañana más y yo creo que mañana podemos hacer esta zona no me apetece mucho explorar esta zona sinceramente de hecho no creo que lo explore todo es que no me apetece no no me gusta esta zona realmente pero la cueva sí que la vamos a hacer la cueva creo que sí que la vamos a hacer y alguna cosa de aquí la vamos a hacer sí, la vamos a hacer y yo creo que estoy recapitulando y es que realmente nos queda esto nos queda esto esto y de aquí ahora cuando tiramos del teleport esto nos queda esto esto y luego esto otra vez pero esto ya no no es como antes será menos hasta llegar al trono o sea nos queda de juego 20 horas más o menos 10 horas no 10 horas no pero 20 horas yo creo que sí que le quedan al juego también porque lo estoy explorando todo que yo podría pasar si paso de todo esto y me vengo aquí pues me quedan menos horas de juego claro si paso de todo y vengo aquí directamente y esquipeo todo lo que me sea posible pues sí igual que aquí si voy si voy directo claro es que al final la run para que el juego no se te haga tan tan cuesta arriba si cada partida que juego tengo que de echarle 100 horas al juego para poder explorarlo todo al final el juego se te hace cuesta arriba entonces yo creo que al final hay que ir a por los combates que tú ya sabes que tienes que hacer o sea por los combates a los que te vas a pasar el juego y los combates esenciales pues el de Malenia hay que calzársela no te la puedes no te puedes olvidar de ella que la podemos esquipear si queremos vale o sea yo ahora me meto aquí yo me meto aquí hago esto de aquí me mandan aquí y yo la mitad esto de aquí no tengo que hacerlo realmente o sea y aquí lo mismo yo aquí no tengo ni que matar a este tío vengo directamente a por este tío y me piro todo esto no tengo ni que hacerlo pero claro si quiero si quiero enfrentarme a Malenia sí que es verdad que tengo que matar a este pero de aquí ya habéis visto tiras pa'lante no tienes que matar a nadie si no quieres y te vienes aquí y ya está a lo mejor al árbol para que nos dé depende lo que queramos o sea que realmente el juego te lo puedes pasar te lo puedes pasar rápido de hecho creo que no sé si no se en cuanto está el récord de pasarse el denrín de hecho quiero ver un vídeo que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el chaval que se lo pasa creo que en dos horas se pasa el denrín en dos horas o sea yo tardo o sea Sekiro que es el más corto de todos que a mí me lleva a mí me lleva 10 horas yo también lo que pasa es que voy a descubrirlo todo 10-20 horas 10 horas creo que la última vez que 10 o 15 horas o 14 horas 2 horas 2 horas alucinante alucinante 2 horas el denrín a mí en dos horas es que no me da tiempo ni a mí a mí en dos horas desde que me hago el personaje desde que me hago el personaje me vengo aquí a coger el anillo de Radan un par de cosas por aquí y tal ya me han pasado 4 horas vengo aquí me cojo lo de Radan lo de dame llama lo de los melenas no sé qué me voy a hacer una cueva y ya y ya y ya y ya y ya han pasado 8 horas joder hay gente que se lo pasen 10 horas o sea yo tengo que ver ese vídeo bueno gente pues nada lo vamos a dejar aquí y nada pues eso en el siguiente vídeo pues haremos la haremos un poquito de exploración por aquí va sí tampoco me voy a matar mucho descubriremos cuevas y tal las dejaremos un poco para después o las podemos intentar hacer no sé y y no sé si hacer primero esto o o ir a por Malekith primero no sé yo creo que primero por Malenia y luego por Malekith o que o viceversa pero antes también es verdad que tenemos aquí una cueva que todavía no hemos hecho y que tendríamos que hacer vale pero bueno todo esto es que ya está se podría decir que ya está hecho todo esto ya está hecho muy bien muy bien muy bien muy bien tenemos el mapa entero descubierto ya la verdad es que es el juego es largo el juego es bastante largo es verdad que aquí pues ahí y luego aquí esta parte de aquí que no recuerdo cómo llegará esta parte de aquí pues me tocará mirarlo para llegar aunque no sé si no sé ya veremos bueno gente bueno hablando con Rani creo no sé si habría que hablar con Rani para que nos diera algo y tuviéramos acceso pero bueno en fin anyway ya se verá gente amigos amigas si no puedo subir de nivel es una despedida runas necesarias no puedo subir de nivel pues ya está es una despedida gente un verdadero placer un fuertísimo abrazo espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda y nos vemos mañana en el siguiente vídeo